Y hay cuenta regresiva para el inicio del Mundial Femenino Sub-20. Esta mañana en Bogotá se realizó el sorteo de la cita orbital que comenzará el 31 de agosto en nuestro país. Colombia estará en el Grupo A junto a las selecciones de Australia, Camerún y México. La selección Colombia jugará su primer partido el 31 de agosto ante Australia en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Luego se enfrentará a Camerún en el mismo escenario y en la última fecha dejará la capital para jugar ante México en Medellín. Partido que está programado para el 6 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. El sorteo del Mundial Femenino Sub-20 dejó a Francia, Canadá, Brasil y Fiji en el Grupo B. En el C estarán España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos. El D tendrá Alemania, Venezuela, Nigeria y Corea del Sur. El E quedó conformado por Japón, Nueva Zelanda, Ghana y Austria. Y en el Grupo F se enfrentarán las selecciones de Corea del Norte, Argentina, Costa Rica y Países Bajos. El partido inaugural del Mundial Femenino Sub-20 entre Colombia y Australia se jugará el sábado 31 de agosto a las 6 de la tarde en Bogotá. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.